Tierra Cali Si te quieres ir lárgate ya Estar solo es mejor que a tu lado Si la calle te gusta pues ya Que disfrutes tu vida en el fango Porque diablos dejen mi crecer Ese amor falso que me fingías Ahora el vino tiene que limpiar Y sanar toditas mis heridas Que te vas, que te vas, vete pues Si eso quieres por qué no te has ido Si juraste que me ibas a amar Y que siempre estarías conmigo Que te vas, que te vas, vete pues Vete ya y búscate otro cariño Vas a ver que nunca encontrarás A un amor tan grande como el mío Al, y por qué chingados le das tantas vueltas Mejor lárgate ya, lárgate ya Porque diablos dejen mi crecer Ese amor falso que me fingías Ahora el vino tiene que limpiar Y sanar y sanar todas mis heridas Que te vas, que te vas, que te vas, vete pues Vete ya y búscate otro cariño Vas a ver que nunca encontrarás A un amor tan grande como el mío ¡Vete ya y búscate otro cariño! ¡Vete ya y búscate! Gracias.